Vale, vamos a ver, entonces, en el 3 en raya, por comentar cositas, ya que salen aquí. Vamos a ver, ¿qué hicimos aquí? Ah, bueno, esto es nada, en la vista realmente no hay mucha historia, que es lo que ya habíamos hecho. Ahora que lo pienso, lo subí, me olvidé de hacer la versión horizontal, o sea, creo que hice solo la vertical. Esto estaba porque estuve haciendo pruebas, mira, no me había dado cuenta hasta ahora. Antes tenía, pero bueno, en el examen del segundo trimestre está horizontal y vertical, sería, no debería ser muy problemático añadirle ahora la horizontal partiendo de aquello. Que ya, al contrario, más bien la quité, estaba ahí, pero la quité haciendo pruebas en algún momento, vale. Y 3 en raya, vimos, a ver, la chicha está aquí. Que todo el día original era un poco coger el modelo que yo os daba, ¿no? e intentar ver cómo, bueno, para tener la lógica de negocio y cómo adaptarla aquí. Es verdad que lo he dicho, yo no he conseguido, no tengo clara la forma en aquel, en el de Java. Yo metía todo lo que era la lógica, el modelo independiente como un light data. Debería poderse hacer, que al final aquí no lo hice, con un state flow. Pero me encontré con algún problema que ahora ya, ahora ni recuerdo. Y dije yo, total, tampoco merece la pena, porque estaba yo cecado con aclarar eso y merece más la pena avanzar en los proyectos que se hacen. En cómo la arquitectura de Java real y en cosas más grandes. Y ya con eso, con una visión más amplia, después volver a plantearse esa pregunta que es más teórica al final. Pero bueno, entonces, lo más lógico sería hacerlo así. Algunos detalles de los cambios. Lo que comentaba del enum, ¿no? Esto que un boolean, pues no cuesta nada hacer eso. Un enum, yo lo llame player porque lo utilizo también para, o sea, bueno, la lógica esa que no era mía. La lógica de negocio original ya venía de otro proyecto. La idea es que esta clase, estas dos variables, este enum, se puede usar también para indicar el jugador en turno y no sé si algo más. Entonces, al final, cuando tú pulsas tienes que ver el jugador en turno porque ese es el que se asigna a la celda en el evento del onclick. La historia, aquí esta tontería es la que a lo tonto me llevó un tiempo. ¿Por qué? Primero, estuve intentando hacer versiones. A ver, primero, solución rápida que se me ocurrió fue hacer algo como esto. Mapear directamente un int a un valor. Esto lo pongo a null, pero luego va a ser player nullable. O sea, tengo tres valores. Null cuando aún no tiene nada en la celda y luego puede ser x o 0 cuando se haya pulsado, cuando estamos en juego. Entonces, lo inicializo a null, pero le declaro aquí el tipo como player nullable. Y aquí yo empecé con un int. ¿Y qué puse? Pues 11. La duda empezó ya porque al principio empecé 0, 0 y me parecía feo el que creo que era problemático poner 0, 0 como int y te obligaba a poner el 0 sin más. Y me gustaba más con 1, 1 por aquello de... En cualquier caso, me rayé con hasta qué punto esto... Bueno, legibilidad o hasta qué punto es correcto. Realmente no importa que funcione, pero yo necesitaba crear una función que era... Porque luego, a ver, la historia es que yo aquí, no, on board, no, tengo... De hecho aquí está el onClick que recibe dos parámetros int int que son fila y columna. Porque yo aquí le paso row y column. Row es la variable de entrada de la lambda del primer repeat y column del segundo repeat. Entonces, con los dos alineados... No me sale la palabra ahora, bucles anidados. Con los dos anidados, ¿no? Pues, a ver, lo clásico de siempre es hacer cualquier currículo con ejercicio de primero programación, solo que con repeat ahora. Ahora, entonces, este es el índice, sí, lo único es como la solución que había prevido en el examen del primer trimestre, solo que ahora accedo a la... explícitamente aquí al parámetro de entrada, que antes no lo usaba, para poder utilizarlo aquí. Entonces, cuando hago clic en un elemento, le paso la fila y la columna que recibo. Y además, ah, y además, este es el caso que había comentado de una lambda que sí recibe algo y no hay unit. Porque aquí paso... en el onclick sí que paso las dos para eso, pero además utilizo getCellString para el valor del texto en cada momento. Y para eso le paso fila y columna y me devuelve el string que hay en esa fila y en esa columna. No sé si esto es del todo correcto, en el sentido que no sé si aquí me paso de frenada y no estoy cumpliendo estrictamente el unidirexional dataflow. Porque aquí, getCellString, fila, columna... estoy pensando... bueno, sí, no veo por qué no. Hombre, le estoy pasando para arriba, le estoy haciendo una petición que es solo de... pero no es un evento, así que... sí, sí, no veo por qué no. Bueno, me salió así y ya lo dije así. Se podría hacer de otra manera, pero realmente así queda más sencillo. Sí se entiende esto, que bueno, es lo que puede ser así un poquito complicadete, pero mira, para acabar el curso así, a ver quién lo pilla y lo tiene claro, ya que fue tan problemático el trabajar con landas. Yo tengo igual, pero en mi caso es un boolean. Es exactamente igual, pero con un boolean. Pero espera, ¿un boolean? Ah, revuelves un boolean. Ya, ya, ya. Claro, de hecho, ahora que lo pienso, ¿por qué no recibe? Me estoy dando cuenta que recibo ya string... bueno, tiene sentido, sí. Esto creo que fue una decisión, porque podría recibir el player tal, pero creo que ya lo convierto a string donde lo llamo. Lo convertirás arriba y lo pasas de arriba y tal. Tiene sentido, porque al final, desde el punto... volvemos a estas cuestiones de arquitectura que mandaba hoy. Tú al final, board, ¿no? Si lo pensamos independientemente, ¿cuál es el título de esto? Pues es el board. En el board que voy a ver dentro de un botón y tal, al final lo estoy asignando, un text. Yo aquí tengo un string. ¿Tiene sentido convertir aquí a tu string? Bueno, igual tiene más sentido recibir, no lo sé, sería cuestionable. Al final, realmente, cuando mando un número que aquí tengo... en el login, también lo podría... no, en el login no. En el generador de contadores, el ejercicio 1 del segundo trimestre, del examen del segundo trimestre, por esa misma lógica podríamos decir que tendría sentido mandar el string y no el int, al final el número. Y yo lo convierto cuanto antes. A lo mejor es un sesgo de intentar convertirlo, no lo sé. Habría que verlo. Ahí sería cuestionable por otro motivo, porque si lo conviertes cuanto antes puedes capturar la excepción en caso de que se parse mal, sin andar moviendo datos de aquí para allá y sería más eficiente quizás. No lo sé. Bueno, las dos opciones serían válidas. Si no lo voy a usar para nada más en lo que necesite realmente un... el jugador, puedo recibir directamente el string. Lo que hago aquí es el método ese getPlayer, ¿no? Que estará, supongo que se llamará igual, o... IsCellAlready... Uy, no lo... no. Ah, bueno, no, porque accedo directamente. A ver cómo está. Game. Aquí en algún lado llamará a eso. ¿Dónde está? VerticalBord. CelticString. Aquí está. RowColumn. ViewModelBord. Nada, accedo directamente al... Claro, como estoy leyendo, accedo directamente a la variable board. ListOf de la fila y la columna. Tu string... Ya convierto tu string. Ah, y además, y si no devuelvo, estoy en vacío para que no me escriba null. Vale. La chicha está aquí, de lo que estaba comentando. El acceder a este elemento, que por cierto, ahora que lo pienso, también aquí me va a venir bien haber abierto esto, porque puedo corregir lo otro que mandé en el mensaje hoy. Aprovecho para comentarlo, que los stateflows también me quedan. Pero bueno, en algún ejemplo. Vale. Volviendo, retomando entonces. Entonces, la historia era, yo antes tenía aquí lo más sencillo, que era un int, y que se correspondía a decenas y unidades con filas y columnas, pero iba a recibir en algún sitio filas y columnas, ¿no? Que básicamente es para... Era la alternativa que podría meter... ¿Dónde estaba? Aquí, donde acabamos de ver. O sea, la historia era qué meter aquí. Y para meter aquí algo partiendo de fila y columna, que sí que es lo que recibo desde el vertical board, pues aquí llamaba una función que convertía. Entonces, tenía una función por ahí en cualquier lado. ROW, COLUMN, TO, por ejemplo, TO, COR... A coordenadas, no me acuerdo cómo la llame en su momento, porque yo iba a implementarlo esto. Vale, que puede recibir ROW de tipo INT, COLUMN de tipo INT, ¿vale? Y que sería igual a ROW por 10 más COLUMN, sería lo más sencillo. O podríamos, bueno, ya operaciones matemáticas, no nos metemos en eso, ¿no? O por 11 y más 1, o... No, por 11 no. Quiero decir, todo esto más 11, en caso de que queramos empezar en 1, 1 en lugar de en 0, 0. Bueno, las opciones que quisieran, lo que quisieramos hacer. Podríamos hacer una validación aquí dentro de que también fila y columna estén entre 0 y 2 o entre 1 y 3, según si queramos, ¿no? Para que no por lo que sea, por más robustez. Vale, ¿qué pasa? Esto es perfectamente válido, es más dinámico, es más rápido. Si tengo que entregar el proyecto mañana, pues a lo mejor no me rayo, porque es verdad que cuando hice esto, yo mismo la idea la tuve, pero me metí en un par de jardines que ahora comento. Aprendí cosas. Pero es verdad que si hubiera prisa, lo hubiera hecho de otra manera y dejaba esa función. ¿Por qué no me gusta esa función? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué problema hay? ¿Por qué busqué cambiar la estructura de datos en lugar de usar esta función para convertir? No es la idea de lo que es una función. O sea, no es una opción, esto es un parche. Esto es un parche donde realmente tengo una conversión que es estructural, que es ontológica, que es propia de la estructura de datos, la tengo en una función. O sea, esto que estoy haciendo aquí ya es un mapeo. Ya estoy mapeando de rowColumn a un int. Estoy haciendo un mapeo intermedio con una función. De hecho, podría haber hecho un map. Podría hacer un map de dos ints a... Bueno, estaría en el mismo problema. ¿No? A una coordenada y luego de una coordenada al otro. Al valor. ¿Se puede hacer? Sí, pero esa función solo sirve para eso. Y realmente... Es que no sé cómo explicarlo. A lo mejor no sé si se entiende. O sea, no es una acción. No es propiamente. No es un verbo que va a recibir distintos valores. Siempre van a ser los mismos valores. Siempre los va a mapear los mismos. Se da la casualidad de que ese mapeo cumple un patrón aritmético. Y entonces puedo definirlo con una función. Pero al final, haciéndolo así realmente, ni pierdo líneas, gano legibilidad. Porque tengo claro ya, ya veo en la lista que esto es fila y columna. Y no es simplemente un número que no tienes tan claro que puede ser. ¿No? Bueno, entonces intenté hacerlo ya con esto. Dije, pues ¿por qué no? Lo lógico realmente es mapear directamente de lo que tengo. Yo parto de fila y columna y quiero llegar a esto. ¿Por qué tengo que meter un paso intermedio con una función a la que voy a llamar todas las veces? De manera así... Que siempre va a ser igual. Entonces, primero lo intenté. Dije yo, meter una lista, pues no me parecía tampoco lo más correcto. Entonces pensé en un interwrite off a bajo nivel. Porque al final lo único que necesito son dos arrays y no tengo por qué tener toda la gestión propia de una lista. Y aquí me di cuenta de un detalle bastante interesante. Que bueno, pues puede ser... No está de más analizarlo. Bueno, si yo hacía esto y luego, cuando intento mapear aquí, cuando luego intento acceder... No, esto no. Perdón. ¿Dónde es? List of row, distinto de null... Bueno, sí, creo que en cualquiera de ellos. Sí, no, no, miento. En cualquiera de los otros casos donde lo uso, aquí estoy creando cada vez un nuevo objeto lista. Cuidado, claro, no es como los tipos básicos de Java, dos things. En el momento que meto un array ya tengo un puntero por ahí. Ya tengo dos objetos distintos que son iguales. ¿Cuál es el problema? Y esto es la parte que es muy interesante. Un interwrite que es de más bajo nivel cuando lo compara. De hecho ya al meterle el interwrite to null ya el IDE me sugería modificar los métodos equals y hash map. Hash... Hash algo, los que tiene data class. Sobre todo, con equals, implícitamente es como el que compara esos objetos. Aunque Kotlin nos sugiere hacerlo con igual, igual y no tiene la diferencia de los strings de Java de meter el equals, por debajo está llamando al método de equals. Es algo que está mapeado. Igual que cuando ponemos esta anotación para acceder a una lista, la de raise, por debajo realmente está llamando al set. De hecho lo podemos ver ahora con la tontería del cambio que acabo de hacer que dice no existe extensión punto set. Está buscando automáticamente el set de eso. Es parecido a cuando el set era implícito de las propiedades. Que también lo está llamando aunque nosotros asignemos directamente. Es una capa de extracción que mete por en medio. La historia es, interwrite compara a bajo nivel y si los objetos son distintos te los da distintos. Entonces claro, no funcionaba nada porque cada vez que yo llamo, por el mero hecho de intentar acceder, creando otra vez interwrite off y ya estoy creando un objeto nuevo. Entonces siempre, nunca lo encuentra. Siempre me devolvía a null point reception, de que no estaba ahí. Solución que encontré, la verdad es que encontré en stock overflow y no tenía que haber anotado la... En este caso no noté la... Bueno, el link. List of ya viene con el equals escrito para que dos listas cuando las comparas, si son iguales en su contenido, sean iguales. Entonces, list of ya solucionaba el problema. ¿Y por qué es así que funcionan distinto a la hora de comparar? Entiendo que porque una es una herramienta de más alto nivel, la lista, donde te interesa. Tú cuando comparas dos listas no estás pensando en qué posición de memoria está el objeto. Pero cuando comparas dos arrays puede ser que sí. Entiendo que por ahí van los tiros. Pero bueno, detalle interesante. Así que me llevó un tiempo a darme cuenta de todo esto. Aprendí todos esos detalles a fuerza de fuchicar ahí y probar hasta que conseguí que me funcionase. Pero al final dejé una estructura que ya es más sencilla, ya te deja claro. Fila, columna, la que estás. Al final, ahora que lo pienso, lo dejé con 0, 0. Porque... Ah, bueno, sí, lo dejé... Esto lo he decidido. ¿Por qué lo dejé con 0, 0? Por no complicarme aquí también. Porque esto también empieza en 0. Claro. Ya, repeat, ya te da el índice en 0 base index. Así que lo dejé así. Ya le llamé row a esto porque tampoco tenía sentido llamarlo de otra manera. Y entonces, nada, mapea así y listo. En este caso está funcionando porque después, una vez que vas a cambiar el null a lo que sea, ¿está saliendo una copia? ¿Es un null? Eh, no. En este caso no. No. Sería interesante también probar a hacer aquí, meterle aquí a stayflow ahora que lo pienso. Te lo digo porque me suena a haber leído que el listo es una lista, ¿verdad? Sí. No, no, pero esto es la clave. La clave no se modifica. Yo modifico el valor. Claro, es que aquí hay tres elementos. Ahí es donde se complica el map. Es un map... Claro, es un map donde la clave es una lista. Sí, sí, sí. A ver, que igual podría haber creado un objeto incluso coordenadas, aquí específicamente, que recibiese uno y otro. Pero intenté hacer cosas así. Ahora no recuerdo. Lo que pasa es que, claro, si quiero un objeto yo también tendría que mapear el equal sonora. No sería mala modificación también. Por hacerlo más fino, por seguir jugando con el lenguaje. Crear un objeto específicamente y ya lo defines tú. Coordenadas, que tenga un atributo fila, un atributo columna y sí que hay que ver cómo se hacen esos equals. Que no me metí por debajo. Esta solución al final, bueno, me queda en ella y ahí lo dejé. Pero sí, nada. Y entonces aquí, con especificar que es player, ya como valor siempre solo te va a aceptar este, este o null por ser nulable. A ver, es que ese problema que estás diciendo del equal no lo tengo porque yo no he usado uno. Yo he usado un list. Es un atable state list. Muteable state list. Claro. Para el board. Ah, claro, porque listaste elementos de tipo Zelda o lo que sea. Bueno, en mi caso es ficha, pues sí. Es un objeto creado. Claro, el problema de eso es lo que decías, que tú estás encapsulando dentro de lo que es el valor, dentro de lo que es la celda, sus coordenadas. Claro, la idea de esto es que desde la propia estructura de datos, a ver, siempre hay un poco la idea de, dentro del principio de la idea de robustez, para hacer un código robusto, todo lo que puedas, impedir que exista por la definición de la estructura de datos, sí que sea erróneo, claro, va a ser más seguro que lo controles ahí que en funciones, lo que decíamos antes, que no por el desarrollo. Claro, claro, porque yo he tenido que hacer más o menos lo que tú has hecho antes, pero en lugar de una función que te devuelva las coordenadas, yo lo que tengo, lo que recibo son las coordenadas, con esas coordenadas, busco el objeto, que tiene esas coordenadas, y ese objeto ya me da el índice de la lista donde tengo que modificar, borrar, o sea, lo que tengas la pena. Claro, pero es la misma historia. Yo usaba con el map un int, en tu caso usas como elemento intermedio el índice, pero claro, ese índice no tiene sentido, ya el nombre lo indica. Claro, el índice es lo que va a caracterizar el valor, el índice es, al final, de hecho la estructura por debajo será la misma, o sea, el índice al final es como el map, solo que cuando la clave es secuencial. Entonces, claro, yo he intentado ahorrarme ese paso intermedio. Pero bueno, bien, y luego aprovecho, ya que estamos aquí para corregir el detalle este que mandé hoy en mensaje, de que aquí yo estaba, por simplificar, me acostumbré a lo de la inferencia, entonces borraba y decía, esto funciona, pero claro, Bueno, no lo comento ya, si alguien tiene dudas que lo pregunte en el foro, lo comenté, mandó hoy un mensaje explicándolo. La historia es que como esto es un mutable state map of, no deja de ser un mapa mutable, es un mapa mutable. De manera que si yo luego, desde cualquier sitio, hiciera, desde fuera, vamos, o sea, ahora mismo, de hecho, bueno, venga, sí, lo vemos en un momento. Yo ahora mismo me vengo aquí, a donde quiera y hago viewmodel punto, bueno, este viewmodel no, viewmodel punto bor, Accedo a un elemento en concreto, que sea list of, pues al elemento 00, y una vez yo he accedido a ese elemento, en un mutable map, de hecho, creo que ya yo podría modificarlo, me parece, ya directamente, ¿no? Y le puedo poner aquí, player punto tal, sí, claro. Claro, estoy devolviendo la lista mutable. En realidad no, porque esto no lo matice ya para no liarla más en el mensaje, pero realmente lo que devuelve es esto de snapshot state map, que es una clase intermedia, que no sé muy bien para qué vale, que es la que devuelve el state, es por tener state, pero, entonces, aquí, de alguna manera, lo que tenemos, esto no es que sea, no es estrictamente un casteo, creo, aunque por debajo me entiendo que lo hace, yo lo que puedo es delimitarle, especificarle el tipo de esto, que yo lo que quiero que sea es, cuando yo lo leo, porque a ver, no olvidemos que esto sigue siendo inmutable, y esto es inmutable, bueno, esto, de hecho, esta de aquí no debería serlo, ahora que lo veo, pero en este caso, claro, en este caso puede serlo, sí, porque yo modifico unos elementos internos, si no tal, aquí es donde la cosa se complica con lo de este, que, claro, pero una cosa es, una, val, y una val, y otra cosa es, inmutable, inmutable, que es un rollo, que metió con Disney, no, ya lo he dicho, ya estaba en Java, por eso, no sé si viste, mandé un mensaje después respondiéndome, con un comentario, de hecho, ese sí lo voy a comentar, una pausa aquí, hablando de esto, esto es, en un distante, no, no te di conexión, que tú la definas como val, después puedes cambiar, porque es una inmutable, entonces, no tienes el control que tienes que hacer, ah, vaya, un momento, que creo que, alguna contraseña distinta, la siguiente la lía, vale, ya estamos, vamos a ver, fuera de aquí, fuera de dudas, tal, vale, private setter y tal, a ver, este problema realmente existió, yo creo que lo había comentado ya en algún momento, ya en Java, eh, aquí, si os venís aquí abajo, se comenta el problema de la variable, eh, el tipo date, de Java original, que luego fue sustituido, lo recomendable hoy en día sería, bueno, no es sustituido, porque no se, este no se declaró deprecated, o sea, vale, sigue siendo útil, tiene el problema de que los años los guarda desde, solo con dos valores, entonces, como está pensado para, para años desde 1900, si tú guardas 2010, y luego lo lees, te muestra 1910, porque haces algo con, de hecho, creo que esto está puesto para probar esto, esto es un ejemplo que hice realmente en Git, para los alumnos de contornos, pero que realmente en los cómics, paso a paso, voy explicando los detalles de la problemática de mutabilidad, mutabilidad en Java, con date y tal, en particular, se pasa esto, yo tengo un objeto persona, que tiene un atributo o fecha de contratación, y una vez lo recupero, yo puedo hacer un set year a 10, sin mayor problema, pese, por mucho que declare, la variable, eh, final, vale, que esta es otra, otra historia, en Java, a ver, aunque Kotlin enfatice esto, eso no quita, que en Java no debiéramos usar final, más a menudo de como lo hacemos, lo que pasa es que no lo hacemos, por pereza de meter una palabra más, pero bueno, es un mal hábito, vale, porque, y lo mismo pasa con la declaración, eh, con la definición de clases de datos, como esta, o sea, estamos acostumbrados a poner todos los atributos privados, getes y setes automáticamente, sin más, pero bueno, tiene un criterio, eso también, me refiero, no siempre tiene que haber un setter, la fecha de contratación, o el nombre de una persona, a lo mejor queremos que sea final, porque no se va a modificar, y por tanto tampoco tiene un setter, por ejemplo, vale, no todo tiene que estar en el constructor, tal, bueno, ahí hay un pequeño debate que tener también, cuidado con eso, eh, dicho lo cual, calendario febrero y tal, aquí se podrían hacer modificaciones, vale, y con local late, aquí lo que hice fue una migración, a local late, que no sé dónde me quede, que, añado a contratación get year, que creo que ni siquiera, que simplemente no se puede y ya está, inmutable y almacena los años, esto ya funciona de otra manera, creo que ya no tiene un set year, ya sería de otra manera, porque local late ya es inmutable, entonces es una de las cosas que soluciona, entonces ese problema realmente ya existía, vale, lo que pasa es que aquí, pues, eh, sí que, eh, no lo tenía yo claro, y por lo que he visto que teníamos ese debate, este es el motivo por el que no se usa la, simplemente lo de poner el, el getter privado, el setter privado, perdón, con el private setter no lo puedes solucionar, con la backing property sí, pero de la manera que yo lo estaba haciendo tampoco, pero no lo puedes solucionar si son locales, si son estados, si tú le quedas en una variable interna, y le conectas en un test, para una variable como, para una variable como esta, yo entiendo que no hay diferencia, eh, probando ayer nos dimos cuenta de que, bueno, sí que es más fácil, eh, esto ya, pero estoy rizando el rizo, que haciéndolo, eh, solo con el setter privado, es fácil que el IDE te suscite, si tú lo intentas usar, sin darte cuenta, el IDE te va a sugerir cambiarla por bar, a lo mejor le das intro directamente, y tiras millas, mientras que con esta opción, por verle una ventaja más, si lo haces así, haces ese cambio, y te sigas riendo aquí, y ya te darías cuenta, entonces en el aspecto también es más seguro, pero bueno, no sé si alguien se ha pensado en eso, yo creo que tiene más que ver con esto, eso fue porque allí he intentado buscarle un sentido, porque salió, le dimos vueltas, y al final, lo acabamos encontrando, eh, entonces aquí, esto, perdón, no, esto sería un map of, un map de list, de int, de un listado de enteros, que tal, y player, realmente sí, que ahora que lo pienso, también lo he dicho, eh, probablemente esta lista también habría que darle una vuelta, porque tampoco es una lista, al final, son dos elementos, si quieres que sean solo dos elementos, tendrá sentido, probablemente aquí crear una clase específicamente para esto, que no es que funcione, no es que funcionaría igual, si en lugar de declarar el tipo, en el otro lado pones map of, y entre paréntesis y el word, abajo, pues map no, igual que tienes listos, arriba, map of, yo creo que no, eh, o sea, map of sin especificar tipo, pero no es que infiel al tipo, es que tú le estás pasando, quiero decir, lo que pasa entre parámetros, llevan el tú este, quiero decir, a ver, yo al pasarle esto, estoy entendiendo, que estaría creando un mapa, de elementos, donde cada uno de los elementos, es un board, más que, por eso me sorprende, pero de hecho, dice, que requiere un par, primero que requiere un par, o sea, es un, tú algo, sabes, o sea, tú puedes hacer, board to 5, o 5 to board, pero tienes que meterle un to, por algún lado, y piénsalo como si fuera un array, si tú intentas hacer esto con un array, tú haces array de, barra baja array, estás metiendo, claro, otra, estás metiendo dentro de un map, ¿qué como? que lo que estás haciendo así, claro, estás metiendo como el primer elemento, y aún así tampoco, porque no le estás poniendo la clave, y no se correspondería, otra cosa es que hubiese un, por rizar el rizo, habrá un, no, es que map no tiene add, un add all, si pones, entries, a lo mejor tiene un, algún, alguna función, ¿lo qué? hay funciones que te permiten, a través, a partir de una lista, de un mapa, te pone, tu list, tu, no sé qué list, ah, bueno, eso sí, eso sí, porque a menudo se hace con, sí, sí, eso sí es habitual, en realidad, porque lo haces, hasta ahora que lo dices, sí, esto, tu mapa, claro, sí, claro, no, de la otra manera, no, porque estaría declarando, no es posible, sí, tiene razón, sí, pero bueno, realmente te da la idea de la otra, ¿eh? sí, 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 es lo mismo, sí, porque esto también lo vi, es que de hecho, en state flow, normalmente lo que haces, cuando lo recuperas, cuando lo recuperas del otro lado, haces punto as state, para un mutable state, un, perdón, un state flow, recuperarlo simplemente, como un state inmutable, es un lío, hay mil opciones, aquí esto, yo creo que también, a lo largo del año que viene, o así, seguramente esto se vaya simplificando un poco, porque al final también lo de state flow, bueno, es que llegamos a un punto, donde la cosa se complicaba, y sí que probablemente, había que pararse un poco, con corrutinas, y, corrutinas, flows, inyección de dependencias, y empezar a ver ejemplos completos, y ya no lleva de todo un minuto, sí, sí, y habría que volver atrás, y ver eso, pero bueno, que suene, y ya está, pues, ahora que lo dices, sí, di la otra solución, pero esta también sería válida, yo creo, entiendo que sí, conviertes a tu map, y ya está, sí, 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 vamos a dejar esta por ahora, voy a aprovechar para añadir esto, espera, que no sé si dejé aquí con las pruebas, que a ver si lo dejé aquí, sí, dejé aquí esto, bueno, vemos que funciona, porque aquí da el error, que no lo enseñé antes, claro, aquí ya no deja hacer esto, porque ahora ya no hay un, y nos va a decir además eso, que es que no hay un setter, porque es inmutable, entonces deja de permitir eso, un momento entonces, que tengo que repetir el add, vale, no sé si alguna de las otras, creo que no, vale, ya va, vale, no me meto la tilde, pero da igual, venga, ok, vale, pues vamos a ver, vamos a probar a pasar a StateFlow, entonces, el, el login, por ejemplo, y ya seguimos partiendo de ahí, o, sí, porque al final ya mezcle varias cosas, así que, ya lo, ya va todo, en una tacada, vale, pues a ver, el de login, vamos, de hecho, ya que estamos, lo tengo en Gmail, cambio de nombre, aquí no había más cosas, sí, vamos a jugar ya, en las últimas versiones, que le añadí un amago de capa de datos, y así también lo explico, si es que esto se actualiza, que, bueno, está, se toma su tiempo, vale, entonces, realmente dejé, actualicé un par de cositas, desde la versión esta, que creo, aquí, sí, la que teníamos ahora mismo aquí, la que tengo en head, es la de, la que hice aquí en clase, que creo que le había hecho nada, un cambio, sí, cambió el nombre y tal, después hice un par de pequeños arreglos, que eran, un par de pijaditas, que me quedaron por ahí pendientes, que creo que si se ve el commit, serían muy fáciles de entender, actualicé el readme, y la llamé, solo UI, y luego de esa, saqué una añadiendo capa de datos, entonces, si nos vamos a esta, ya podemos trabajar en ella, explico ahora la diferencia, volver un poco a la cuestión de arquitectura, entonces, añadí aquí, data, y le di, en model, de g, y user a secas, la clase, el usuario, que es todo, bueno, es eso, el usuario si está logueado o no está logueado, y en i, los cambios que hice fue, viniendo desde el ViewModel, donde logueamos, aquí, en lugar de, creo que la versión que nos creamos, tenía aquí hardcodeado, que comprobaba aquí, si era Pepe o no era Pepe, vale, que hice, por darle un poco más de realismo, creé un repositorio, en la clapa de datos, vale, que representaría el acceso a cualquier capa de datos, repositorio, debería, está definido aquí arriba, vale, de tipo, de hecho lo tengo mal, porque esto debería, bueno no, de tipo no, es que la inicializo, si realmente la interfaz aquí no cambia mucho, normalmente la interfaz está para declarar esto, de tipo, interfaz user repository, para que sea sustituible, más en Java, y tal, y con inyección de dependencias, pero, pero bueno, lo deje ahí la interfaz, la interfaz solamente define el método que tiene que tener, y, es la interfaz de esa clase, tampoco cambia mucho, sería una manera de hacer datos, pero, al final, estoy viendo ejemplos, y lo he dicho, a partir de aquí se abren un montón de cabos todavía, me daría muchísimo que ver, y mil dudas que yo tengo, para avanzar en todo esto, aparte las guías de arquitectura son muy recientes, pero bueno, en cualquier caso tiene cierto sentido, tengo user repository, y lo que hago es llamar a un método, authenticate user, vale, y aquí se ha parado completamente las lógicas, aquí es donde termina mi interfaz de usuario, en el ViewModel, el ViewModel ahora, para lo que es, hacer una comprobación de datos, normalmente, mis datos de usuario, van a estar en una base de datos, en otro lado, en remoto, y yo lo hago, entonces, en data, yo tengo desvinculado totalmente, todo lo que es UI, aquí no debe haber ninguna librería, que sea Compose, como habíamos comentado, y cada repositorio, será la abstracción, la estación que representará la conexión con una fuente de datos, en general, en este caso, pues probablemente con una API REST, que se conecte a un servidor, donde haga la consulta, de si realmente existe o no ese usuario, vale, eso sería lo más normal, entonces, yo le paso el email y el password, y voy a este método, que está en user repository, y a su vez en user, ah no, y si, bueno, y luego surses, aquí antes, también había un, lo dejé así, aunque aquí tengo dudas, pero bueno, Authenticate User, lo que se va a conectar, lo que va a comprobar, es en, lo que llamé API Data Source, vale, que simula la conexión con la API, esto realmente, sería como si esto estuviera del otro lado ya de la API, aunque la arquitectura de Java, habla de surses como otra capa, y no tengo la clara, o que diferencia hay, entre repositor y surses, esto no lo tengo yo resuelto tampoco, Android Architecture, si nos vamos aquí, a la capa de datos, porque típicamente, en una Clean Architecture, lo que tiene son los repositorios, Data Sources, no es un, o sea, ya no sería fichero, sería literalmente, la fuente de datos, sería la conexión con la base externa, pero aquí lo meten dentro de capa de datos, de la misma manera que aquí meten estos dos subpaquetes, no profundice más, y además, bueno, la estructura de base, se la pedí de chat GPT, y me la creó, metiéndole lógica aquí, entonces me llamó la atención, yo al final lo quité, pero bueno, tampoco profundice mucho más, no sé si habría aquí ejemplos, repositorios, examples, repositorios, remote data, local data source, pero estos son, clases, y esas clases, na, y ahí ya no cuenta más parece, esto es el api model, no tengo claro, data source, news api, dispatcher, fetch light, es claro, es que realmente la lógica que hace aquí, no tengo claro esta distinción, tradicionalmente yo creo que toda esta lógica se hacía en el repositorio, aquí está dividiendo la lógica del repositorio en dos, en una de más alto nivel, y una que es puramente la conexión, a bajo nivel, como aquí la conexión no tiene nada, bueno, deje así, me vale, lo que quería era más que nada la conexión de UI con una capa de datos, la primera conexión, o sea con el repositorio, así que a la api data source mock, lo que único que quería aquí fue un mapa, de, eh, valid data users in remote server, ya lo llamé, usuarios válidos en remote server, esto representaría una tabla, una base de datos en un escritorio remoto, al que me voy a conectar, sí que ahora lo estoy viendo, y me tiene más sentido otra vez dejarlo como lo tenía, simulando aquí más la conexión con esto, una capa más, pero bueno, era ya el real, ahora ya queda así, eh, no sé si se entiende por qué hago, si entiendes por qué hago esto, el mapa de esto que está repetido aquí y aquí, que tampoco sé si es la mejor opción, pero bueno, para mí tenía un cierto sentido, si, podría hacer un find, realmente podría tener una lista de usuarios y hacer un find, y buscarlo, sería un poco lo mismo, lo hice así en el sentido de que esto sería la clave, estoy usando esto como clave primaria, y una clave primaria está indexada, y al final pues es como, la clave tal que no haya usuarios, no es igual, claro, dentro del concepto map of, pues tengo una clave, que ya por la lógica de lo que es un mapa, no se podría repetir, mientras que en un usuario sí, así que estoy intentando, simular lo más posible lo que sería una tabla SQL, entonces yo voy a buscar por la clave, y cuando tengo la clave, recupero toda la fila, todo el objeto, forcé esto aquí, para no tener que hacer yo, forzar una lógica en la que cojo la clave, y la inserto en el objeto, porque ya tengo objeto usuario, hombre, que sí, que si deslizar más el rizo, y esto podría hacer que, para una tabla podríamos hacer aquí, no sé, guardar tuplas de alguna manera, no sé ni cuál sería la estructura de datos, la verdad, para filas, para registros, una base se usa Resulted cuando la recuperas, en una base de datos, habría que ver cuál sería más adecuado, da igual, hice así, vale, entonces lo que hago es, Valid Datasource Remote, busco el email, y ojo, aquí utilizo la escrowfunción run, que no es la más habitual, estamos acostumbrados a led, usamos algún apply, algún also, esta es la que menos hemos usado, pero es justo la que necesitaba en este caso, ¿por qué? porque yo quiero recuperar el usuario con ese email, pero luego solo lo quiero devolver en caso, de que el password sea correcto, entonces yo le estoy diciendo aquí, que me devuelva este usuario, pero tengo que comprobar que lo devuelva solo, cuando el password es correcto, así que ejecuto que, run utiliza dis de entrada, y lo que hace es, devolver como led, el valor de la última ejecución, no es un apply, que aplica eso al objeto, pero me devuelve el objeto en cualquier caso, es la gran diferencia, sino que me devuelve, el resultado de lo que le paso, del bloque que le paso, porque si no estaría en la misma, si no ejecutaría algo, pero después me seguiría devolviendo el mismo objeto, podría, no, claro, y quiero que me devuelva null, en caso de que no lo encuentre, o por lo menos lo he programado así, entonces lo que hago es, con run, compruebo, si el password es password, devuelvo dis, devuelvo el objeto en el que estoy, y si no, devuelvo null, insisto, esto, yo todavía a día de hoy, todavía hago cada vez que tengo una duda de estas, y tengo que usarlas, me paro con, cogling, scope functions, me voy directamente a imágenes, ya no me complico, porque lo que quiero es una tablita de estas, como hay mil, que yo estoy acostumbrado a usar esta, entonces ya me vengo a esta, que ya la reconozco, y que tengo aquí, que necesito yo, necesito dis, a ver, me daría lo mismo usar it, y usar apply, no, pero lo que quiero es, perdón, pero tengo que devolver, no, podría usar let, con let, también me valdría, la única diferencia, sería que aquí usaría it, y aquí también usaría it, pero vemos que tiene un poco menos de sentido, en cuanto a legibilidad, porque estoy accediendo a password de it, y estoy devolviendo it, bueno, es lo mismo, cuestión de estilo, lo que pasa es que es más típico, pensar que un atributo accedes desde this, vale, it es más para pasar un parámetro, y a su vez para devolver el objeto, como sea más cómodo, vale, por probar una distinta, pues yo use RAM, podríamos dejarla así, no tiene mayor importancia, de hecho, como vamos a hacer una versión distinta, pues mira, dejo este cambio también con state flow, para que los dos ramas estén las dos, por si alguien lo ve, y le llama la atención, entonces puedo dejar esto así, debería funcionar, bien, y vamos al otro tema, he explicado el tema de datos, pues vamos a hacer aquí una migración, me vengo a, al view model, y aquí el tema, ah, bueno, una cosa que no comenté en el 3 en rayas, que también cuando pensé usar state flow, con lo que me encontré, es que realmente, con mutable state, ya tienes clases específicas, para mutable, state, map off, list off, set off, me encajaba más con el hecho, de que quería una estructura, que era un mapa, igual que con listas y tal, entonces, aunque en shopping list, force a usar state flow, force a una rama, con state flow, con la lista, no tengo claro, si en esos casos, si está pensado para eso, los ejemplos que he visto, el del code lab, es básicamente, un objeto que representa, todo el, la data class, está pensado, todo la interfaz, perdón, UI, ¿cómo se llamaba? se llamaba de hecho, UI screen, o no, UI state, UI state, UI state, IU state, no, UI state, 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 Tengo la idea, de que tiene más sentido, para meterle siempre, un state flow, de una data class, lo que pasa, es que la idea, es cuando esa data class, va a sufrir transformaciones, que se permite, se puede gestionar mejor, con flows, o, eso, o es modificada, sincronamente, desde otro lado, el mejor ejemplo, sería lo del chat, ahí en un chat, si que puedo tener un objeto, state flow, y que sea modificado, desde la capa de datos, cuando se recibe, un mensaje nuevo, pero bueno, habría que, habría que meterse, lo dicho, aquí, pues quedan muchos cabos sueltos, para que quieras seguir, en este mundo, pues ya sabes, por donde puede seguir tirando, hay mucho que abordar, bien, entonces, aquí, pues vamos a cambiar esto, directamente, por un state flow, entonces, esto sería, ya no usaríamos delegación, usaríamos, pues la verdad es que ahora, a ver, que ya no lo tengo reciente yo, esto sería, un momento que miro la chuleta, tengo aquí otro ejemplo, sí, mutable state flow, sí, mutable state flow, y esto era un string, así que nada, de string vacío, vale, ahí tenemos mutable state flow, la backing property, entonces, cambia a, sería lo mismo, pero normalmente aquí, es igual a, email string, punto, as state flow, sí, y aquí ya no hay que declarar el tipo, por lo que decíamos, claro, aquí ya detecta state flow, es verdad, aquí ya tenemos un método específico, que de un mutable state flow, nos saca un state flow, uno inmutable, entonces hacemos la conversión, como sugerías tú, correcto, ya no, no estoy declarando el tipo, sí, vale, y pues misma historia, vamos a hacer los cambios, sin más, y, de hecho, acabo antes así, y ver qué pasa, eh, aquí tengo el método, espera una cosa, me cargué el método, de antes de change part world stream, sí, que por cierto, es verdad que también añadí la versión, que lo comenté de, solo con state login, que a mí me sigue, en este caso, me sigue chirriando, me parece más sencilla, dejar, estas dos variables, dejarlas dentro del login block, pero bueno, no sé, en vez de llevarse todo al, ¿por qué? porque, no lo veo tanto, como una lógica común de la app, como una lógica interna propia, del bloque, del bloque de los dos text fields, entonces, para mí, pasar todo esto, es excesivo, pero bueno, vamos a hacerlo aquí, luego lo hacemos en la otra, así tal, ahora ya empecé aquí, lo digo porque, eh, me cargué el método de modificación, de string, que tiene muy rápido, yo que lo metí aquí, entonces, esto, eh, que es lo que no le, esto está allá, y esto de aquí, ahora, la change, sería, ya no es igual a it, ah, claro, y ahora habría que aplicar, y esto es sistemático, esto es lo que se puede ver, eh, si os vais al code lab, eh, en cualquiera de los casos, bueno, que de hecho lo más fácil, va a ser directamente, vernos la, el bimodel aquí, eh, UI, eh, bimodel, aquí nos separé en screens, y, y state, vale, ah, bueno, no lo hizo él, es que es muy sencillo, de hecho, es curioso, porque, user guess, por ejemplo, fijaos, para cosas sencillas como esta, utiliza mutable state, no se complica, ¿para qué usa el state flow? Para tener, para la clase compleja, game UI state, que tiene varios parámetros, que definen los posibles, el posible, los posibles estados, del, que al final es esta clase, que no tiene más, eh, donde está, game UI state, es una data class, que tiene simplemente, los valores, que definen el funcionamiento, en cada momento, la palabra que está, en ese momento en uso, no se que, que acabo de hacer, eh, eh, la cuenta de palabras, que llevamos, la puntuación, si la palabra, si fue correcta, o no, la, el intento, y si terminó el juego, podríamos encapsular, todo esto, en una clase, y hacer, eh, un state flow de ella, vamos a ver por ahora, haciendo la conversión directa, y luego vemos, claro, entonces, aquí hasta que punto, tiene sentido, este state flow, cada vez que cambiamos, el email string, nos va a forzar, a hacer un update, lo que venía de contar yo, que donde si se usa, lo he cerrado, no, uff, donde estoy, tengo ya demasias cosas, verdas, eh, tic tac toe, tac tac, tal, aquí, eh, el donde si se usa, para modificar, se va a usar después, siempre este patrón, punto update, recibimos el update anterior, esto, que son los usos, bueno, eh, recibimos el estado, que tenía esa variable antes, y, con la lambda, le decimos, básicamente, que se sustituya, por eso el update, esto es lo que recibimos, por una copia de ese, entonces, básicamente, tienes esta estructura, repetida, sistemáticamente, cuando usas state flow, entonces, de hecho, aprovecho, ya la copio, y lo que voy a tener aquí, es, esa misma historia, voy a hacer un update, de email string, donde recibo, el email string, que había antes, hago una copia, lo que pasa, es que, claro, estoy intentando hacer una copia, de un string, y string no tiene el método copy, ahí tenemos un poco, el tema de por qué no hacerlo, esto es para una data class, necesariamente, está pensado por una data class, entonces, aquí tampoco tiene sentido, no me está dando cuenta, ya hasta ahora, en este caso, no tendría sentido, logget user, login error, pues vamos a intentar, hacer una versión, similar a lo de antes, metiendo todo el estado, en una clase, en una data class, igual que tenemos el modelo, con user, con un matiz, claro, que es otra historia, interesante también, que no sé si es la historia que entra, aunque aquí, esta clase, vale, no tiene ninguna referencia con post, y podría, yo no la consideraría, de la capa de datos, entendemos la diferencia, claro, ¿por qué? por el propio nombre, claro, es que es una referencia, ya al estado, no, más que nada, es el estado de la UI, o sea, no es un dato, que yo vaya a recibir, desde una fuente de datos, no es lógica de negocio, es una lógica, interna, de la interfaz de usuario, para su funcionamiento interno, entonces, pues vamos a hacer algo parecido, vamos a crear una clase, ya con este nombre, vamos a ver si nos sale, nada fuera de datos, UI elements, dentro de state, new Kotlin class, con este nombre, vale, debería ser una data class, para tener el método copy, y vamos a meter para aquí, email string, a ver que sacamos de aquí, un poco experimental esto, ah, sí, perdón, podría verlos, pero, pero nos interesa, pero queremos definir un constructor primario, entonces, sí que, esto, se va para acá, que aún así, como serán varios, será interesante, ponerlo así, esto va a ser un string, vamos a tener, bar, entonces, ya nada de esa historia, lo vamos a agrupar todo, bar, password, string, y de hecho, ya no nos va a hacer falta, ya no va a tener sentido la barra baja, que más, entonces, todo esto, pues, lo vamos a tener que rehacer luego, ya veremos, eh, pero bueno, no quiero quitarme, no quiero quitar las funciones, las funciones las voy a tener, a ver, un momento, vamos a hacer dos cosas, yo ya sé que luego voy a tener, aquí, eh, game ui state, no, que no sé si la i, si, la i la llama minúscula, le puse, sí, en ui state, que va a ser un mutable state flow, de, eh, game ui state, inicializado, entiendo, y esto, que es lo que no le gusta, los parámetros, aquí se los pasa, o como hace el inicio, no, aquí inicializa sin más, porque tiene valores por defecto, claro, así no hace aquí los valores por defecto, entonces, con esto te lo tendríamos, y sí que me va a interesar mantener, los métodos, porque sí que, los métodos van a ser igual, aquí haré un copy, y le pasaré el parámetro, de esto de aquí, ahora vamos a ello, vamos entonces, a esto, esto va a ser igual, string vacío, uy, joder, esto también, y que más vamos a tener, vamos a ver, vamos a ver, pues, password string nada, así que la podemos eliminar, esto fuera, logged user, pues tal cual, eh, logged user, bar, de tipo, esto, igual a null, eh, quitamos esto, ah, bueno, que no son bar, son todas val, claro, de hecho, interesa precisamente, por seguridad, garantizar eso, ¿por qué? hago con toda, hago todas inmutables, para garantizar, digamos, que son como snapshots, de cada estado, como instantáneas, de manera que yo, cuando modifico el estado, creo siempre un objeto nuevo, y así sé lo que estoy modificando, y no lo modifico internamente, porque además, esto es precisamente, para garantizar, que tú, para evitar problemas, como los de la lista, y de hecho, aquí, ahora ya me está entrando la duda, a lo mejor también intentamos hacer, ahora ya no va a dar tiempo, la gracia era precisamente, cuando teníamos los problemas, del mutable state, del check, que tú tengas directamente, encapsulada toda la lista, y que eras una copia entera, de ella, lo que pasa es que en su momento, cuando lo intenté, me dio problemas, ya no me acuerdo, de cómo lo tenía, luego lo vemos un momento, bueno, un momento, ya que hice la pausa, esto lo dejo guardado, es que lo tengo aquí, porque aquí tengo la versión, con state flow, ¿no? uy, ¿dónde estoy? shopping list, versión pública inmutable, ¿qué ha pasado aquí? ah, tic tac toc, no, joder, open list, esta, shopping list, parece que va mejor el ordenador, que otros días, shopping list, aquí estamos, con mutable state flow, yo tengo un mutable state flow, de la lista, bueno, es que es todo lo que hay, y aquí tengo un mutable state flow, de list of shopping products, a lo mejor lo que me falló aquí, es que debería haber encapsulado, la lista dentro de otro objeto, y que era una copia de ese objeto, no lo sé, a ver, yo hago list, hago update, recibo la lista, en vez de hacer un copy, ah, bueno, no, claro, es que aquí lo que hago es, en vez de hacer un copy, la cambio a una lista mutable, en el momento de modificarla, y ahí es donde, aplicándole una modificación, pero no estoy haciendo exactamente lo mismo, y aparte, porque aquí se complicaba, en este, en este tuve que hacer esta historia, aquí tuve que hacer list update, cogí current state, a mutable list, le aplico, y aquí no valía simplemente con cambiarla, no lo sustituía sin más, me dejaba el puntero igualmente, porque, ¿qué? cogía current state, claro, método copy no tiene esto, o sí, no, no, claro, pues habría que probar esa versión, y de hecho, igual es lo que hacía con el light data del test en raya, que yo tenía todo encapsulado originalmente, obviamente la duda, a ver si consigo estos días sacar un rato, porque me queda ese cabo, esa espina ahí clavada de no hacerlo, el caso es que aquí tuve que hacer, sacar el índice, buscando donde estaba la clave, y luego en ese índice, asignar un nuevo objeto, y aquí sí que hice una copia, del elemento, al que apunta ese índice de la lista, porque si no, no estaba haciendo una modificación de la lista, estaba modificando el objeto, todo apuntado por la lista, y no detectaba el cambio, pese a estar haciendo un update, o sea, que no es tan sencillo, lo del update aquí, actualizate únicamente, utiliza una especial función, que se ha vuelto evaluada, no sé, aquí fue donde le di un poco de vueltitas, volviendo a donde estábamos entonces, vamos a acabar con esta versión, vale, el logged user, lo tenemos a null, y login error, de manera que, ya me puedo ir cargando todo esto, y luego pues será corregir estos errores, tendré este, que va a ser val, y esto era un boolean, si mal no recuerdo, empiezan false, vale, y yo creo que ahí la tenemos, que me imagino que en esta data class, pese a todo, podría meterse algún tipo de lógica interna, para garantizar que hiciera esto bien, pero bueno, ahí la tenemos, vale, vamos a ver ahora, y aquí ya está hecho esto, game UI state, lo que hago es current state copy, pero y en este copy, el método copy, lo que tiene son los mismos parámetros, del constructor, y aquí los del constructor, los parámetros del constructor, son precisamente los que hemos listado aquí, que son parámetros, por estar en el constructor primario, y además son propiedades, por tener el valdebar, esto podría ser un parámetro, que no se usase, que es lo que no le gusta, data class primary, ah bueno, solo que al ser una data class, los que pasas, ya tienen que ser parámetros, ya tienen que ser propiedades, bien, entonces, el copy, que haríamos aquí, pues modificar justamente eso, email string igual a it, que pasa, bueno, en este caso no sé si ahorramos mucho, o más bien no, repository, game UI state, vale, bueno, aquí misma historia, esto va a ser así, mejor con, espera, vale, game UI state, password string, y bueno, esto realmente, ya me va a autocompletar el, y ahí lo tenemos, login, cuando hacemos login, lo que tenemos que cambiar, pues es que, realmente, copiando el patrón, es muy sistemático, ¿qué ha pasado? como hay errores, voy a hacerlo abajo, entonces, ahora va a ser, logged use, perdón, otra vez, estoy tonto, voy a copiar esto de aquí otra vez, sigue siendo bastante boilerplate, para lo que es la filosofía de Kotlin, la verdad, hay que decir que esto, bien lo podrían simplificar de alguna manera, entonces, ahora lo que quiero es modificar, logged use, logged user, login error, y logged user, pero, logged user, que va a ser igual a, a esto, no sé si pasarlo así por entero, ah, el problema que tengo ahora es, uh, pero aquí la cosa se complica, porque ahora como paso email string, y password string, tengo que recuperarlos, eh, bueno, the current user, sí, o sea, tendría que hacer algo como, ¿qué he hecho aquí? tendría que hacer, esta parte igual, me da la pena hacerla en dos fases, pero vamos a intentarlo, algo así, y autenticamos con, current state punto, email string, y, current state punto, password string, entonces, con esto tendríamos, la primera parte, esto de aquí, eh, voy a autotabular esto, a ver como me lo pone, vale, entonces, logged user, sería igual a esto, y, coma, y en este caso, cambiamos dos cosas, login error, igual a, un nuevo boolean, que es, eh, pues lo mismo que aquí, o sea, esto de aquí, pero misma historia, accediendo al valor que tenía antes, a través, usando current state, y esto después, igual merece la pena, darle una vuelta, a ver si se puede aquí, simplificar algo, porque esto está, pero no, no, es que va a ser así, ah, espera, logged user, ¿este es el anterior o es el nuevo? logged user, le doy el valor de autenticar, y hay login error, en función de si ha autenticado, no, no, ojo, esto no es con current state, esto es con el nuevo, logged state, aquí puedo tener un problema, porque esto es con respecto al valor anterior, aquí necesito secuencialidad, y esto no tengo yo tan claro, como hacerlo, vamos a ver, authenticate, user repository, pues lo que voy a hacer, aquí si que necesito, esto hacerlo antes, autentico, esto lo meto en una variable, de tipo user, que va a ser logged user, y ahora, logged user, igual a esta de aquí, y esta de aquí, ya la uso directamente, y casi queda mejor, y si, además queda mejor, así mejor, no, bien, entonces esto estaría, lo voy a dejar comentado, esta parte, porque aquí tengo alguna, no, pero ahora ya lo tengo claro, sí, yo creo que está bien, podríamos hacer esto aquí, o podríamos hacerlo arriba, en realidad, estoy pensando que no ganamos demasiado, por hacerlo ahí dentro, así que necesito el current state, sí, sí, pues tiene que ser así, vale, y logout, misma película, voy a basarme en esto de aquí, vale, logout va a ser con, logged user, se pone a nul, pues, logged user, se pone a nul, eso no tiene nada, email string, y password string, se ponen a, también, pues nada, pues esto es literalmente, eso la verdad, y esto, y, vale, esta estaría, y esto de aquí, realmente te hace falta, la variable, en la, en cuál, si, lo de, logout, si me hace falta, que variable, current state, ah, esto de aquí no me hace falta, para nada, eh, sí, sí, correcto, que bien podría ser un id.copy, pero bueno, aquí se le suele poner, por si hace falta otro, por ahí o algo, que por cierto, esto no está como, con una tabulación rara, sí, aquí me faltan, aquí me faltan llaves, claro, estoy comiendo una llave en cada uno, vale, y vale, esto, espera, porque esto es externo, esto antes lo hacía aquí, pero esto ahora, este es otro motivo, pero el que me gusta más la versión con state login, porque esto lo puedo hacer allí, que es como un poco, el equivalente de hacer la comprobación en frontend, antes de enviarlo, o sea, para qué me voy a andar rayando, a consultar en el, de hecho esto, a ver, espera, que me estoy liando, esto, ¿dónde lo hacía yo? porque ahora ya no sé, ah, esto es solo la utilidad, ¿y dónde estaba esta utilidad antes? me refiero, uh, ahora me perdí, vamos a ver, esto, validar, lo tengo que hacer, en game, UI, stay, no, se lo paso aquí, no, valid, aquí, enable login, valid email and password, lo que vale eso, se comprueba con los dos valores, y aquí también va a haber que acceder al estado, y comprobarlo aquí accediendo a eso, a ver, por lo pronto, si hubiera que seguir haciéndolo aquí, accederíamos directamente, y ya está, espera, aquí me falta, game UI state, y me sigue faltando, el, el público, claro, val, ah, de hecho sí, espera, esto, vaya hombre, espera, aquí me pasé de frenada, vamos a refactorizar, y volví a ponerle esto, porque aquí sí que quiero la backing property, game UI state, igual a, igual a, o era con get, era en el get, no, igual, no, no, el, si, pues ahora ya dudo, espera, como está aquí, no, es con igual, y define el tipo igualmente aquí, pero ese es, a ver, es así, ahí está, y aquí, el tipo, bueno, es que ahora me dice el tipo, porque nunca lo está usando, vamos a ver, vamos a recuperarlo aquí, aquí, no, aquí, content, como, que esto sí, es verdad que, as, state flow, ahí lo tenemos como state flow, y aquí lo recuperamos como, el view model sigue haciendo falta, y lo que tenemos es, el, state, igual a, view model, punto, game UI state, as, collect as state, se hace, lo recupera como un estado, y no como un state flow, una vez llega a la, a la parte de elementos de, de interfaz, y ahora, con este UI state, podemos acceder, bueno, realmente, sí, va a ser cambiar esto, me parece, que es lo que no le gusta, o no, papapapapa, no era lo que, esto se llamaba igual, entonces, que tiene aquí, value, ah, hay que hacer un value, eh, ah, no, me falta la delegación, ahí estamos, importamos el get, vale, y si, uy, vale, vale, pues nada, y ya está, anda, y el validate email password, ya funciona mágicamente, solo, no, vale, el error está aquí, claro, es que hay un model, aquí, puedo acceder a, eh, a ver, claro, es que son funciones de extensión, tengo que irme a, game UI state, punto, que por cierto, al estar internamente, aunque sea de lectura, supongo que tiene más sentido acceder así, eh, punto, eh, que por qué no me sale, game UI state, ¿no? game UI state, que es el mutable tal, ah, porque aquí no tengo, vamos a ver, claro, aquí tengo current state, que es de tipo game UI state, pero esto de aquí es de tipo mutable flow, tengo que ir al valor, cual ya me chirría, pero bueno, aquí no me quedaría más remedio que hacer esto, a ver, y así sí que debería, ah, no, value punto, otra vez, punto, email, ahora sí, ahí estamos, vamos, puf, ya, no me gusta que haga esta tabulación, pero bueno, pues, a ver, así debería funcionar, no tengo claro que sea lo más correcto, sobre todo esto de aquí, eh, pero bueno, entonces los valores de los text fields, que los estás pasando directamente, al objeto, ¿no? ¿cómo al objeto? ¿a qué objeto? al objeto, al game, a él, ahora, aunque estés usando state flow, sigues, o sea, sigues usando el game, y ya ahí, para manejar, las cadenas de texto, de los textos, no los estás enviando, como stream, y luego trabajas con ellos, no, no, estoy manteniéndolos ahí, estoy haciendo todo el cambio ahí, o sea, a ver, lo que estás es gestionando el evento, on change text, la duda ahí, mi, 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 mi sospecha, o como lo haría yo, es que es excesivo, a no ser, que los cambios de texto, eh, a ver, no tanto, es que este es un mal ejemplo, porque los cambios en ese evento, si modifica esto, ¿qué pasa? que si yo me traigo, estos, para login, si estos los quito de aquí, los dejo en login block, también me llevo el error por ahí, y encapsulo todo ahí, no lo sé, no lo sé, pero desde luego, en una aplicación de verdad, donde tengas mucha más complejidad gestionada en el B-Model, es que claro, ya se mezclan herramientas, este también es un mal ejemplo, porque, a ver, ya nunca, incluso en esta aplicación, lo lógico ya es que aquí tuviéramos los screens, y hubiera navegación entre ellas, ya partimos de esa base, esto fue para forzar el tema de jugar con la reactividad, pero lógicamente tú, no tienes este, este if aquí, o sea, tú no tienes estas dos opciones, tú tienes un login, una primera pantalla con login block, y luego te mueves a la otra, y ahí, pero claro, la puedes tener igualmente en el B-Model, porque puedes tener un B-Model de la primera screen, pero la acoplada es al B-Model, pero al B-Model de esa screen, claro, claro, ya, sí, 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 a ver, la otra herramienta sigue existiendo, hay que, pues, aparte de, bueno, aparte de que vengan o no, esto tienes más claras, que lo he dicho, en la comunidad se ve también muchas discrepancias, porque, bueno, no estamos tan mal, en el sentido de, tampoco es que el mercado esté mucho peor, lo que hemos visto es bastante, por lo que hay por ahí, la poca gente que programan esto, y lo que, y lo que, que no se, que no se paga nada mal, eh, de hecho yo me he estado viendo tutoriales y tal, de Stateflow y tal, poca gente, de lo que se enseña, en, 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 en un poco, claro, si todos tiran de, en XML y de, y, sí, porque, bueno, Stateflow, Stateflow, bueno, sí, sí, ya, Stateflow y ya, lo digo porque, ah, bueno, claro, sí, 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 efectivamente, sí, 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 es parte de, la librería, lo dicho, de Corrutinas, que nos hemos metido directamente a Stateflow, y, sí, eso a ver, sí fue quizás un error, por mi parte, en la hoja de ruta, realmente había que haberse parado, más bien abordar Corrutinas antes, en todo caso, lo que pasa es que, bueno, por aquello de que no fuera un curso de Kotlin, sino de antes, pero, porque aparte, aparte eso es un Harding, y, bueno, luego que hay gente que no tiene PSP, y, claro, solo meterse en concurrencia, que será en el otro módulo, entonces, bueno, a ver, vamos a ver si esto funciona, eh, pues, Pepe, aquí me irá la, no, no, a mí me pasa esto, no sé a quién, hay aquí, esto, que uno sepa que vale esta historia, cuando pulso los GR, para simular el gesto de cuando le das con los dos dedos, mira, vamos a poner esto así, vamos a poner unos, cuatro, cinco, seis, y, espera, puse, ¿cuánto? ya no sé qué puse, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y otro siete, para ver qué es lo que funciona, así debería, uh, ah, bueno, vale, la validación de email es mejorable, como permite solo una letra de, tengo dudas, que justo hice un ejercicio sobre validación de emails, pero era así, la propia de Android, sí, no es la más completa, eh, no encontré donde lo tenía, yo es que juraría que lo tengo, pero lo debo tener todavía en Java, debe ser del primer año, que nos habíamos rayado con ver las distintas formas de validar email, las dependencias, y había una, es que lo tiene muy bien, no encontré, ya digo, el ejemplo, pero, mmm, yo creo que igual es claro, es que aquí ya lo dio el carpa Java, y me salió, como no, el amigo, va el DOOM este, aparte de los posts escritos todavía por él, porque luego tiene, ahora esto se convirtió en negocio, y hay algunos muy malos, pero los de, al principio de esta web estaba genial, y aquí tiene, distintas formas, validación en Java, te la comenté un poco, simple, regular expression, una expresión regular sencilla, como esta, strict regular expression, esta que ya tiene un montón de limitaciones, está más controlada, regular expression validation, prononc latin, vale, no sé, más historias, y aquí, esto, RFC 5322, para email validation, ta 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 ta, este es el estándar, que permite, que actualiza este RFC, que permite, la verdad, que especifica, a ver, esto me sirvió un poco, pues para aprovechar y hablar de esto, recordamos, ¿se acuerdan lo que es un nuevo RFC? Por casualidad, pues nada, aquí queda, para quien lo vea un poco como coletilla, esto que os suene, porque RFC es básicamente como se llaman los estándares de internet, RFC significa request for comments, que era como solicitud para comentarios, en los orígenes de internet, esto es un nombre por una referencia histórica, en los orígenes se hacía un request for comments, cuando tú hacías una propuesta de internet, en espera de que hubiera comentarios, en respuesta, a tu propuesta, de manera que, luego pasase todo el proceso, para convertirse en un estándar, ya sea del IEQ, o de la IETF, EPC, Internet, no sé qué, Task Force, Internet, no me acuerdo cuál es la palabra, bueno, serían los dos organismos, digamos que se tenía un poco la filosofía tradicional, de organismos internacionales que estandarizan, ¿cuál fue la realidad? Digamos que esto crecía tan rápido, que se tuvieron que quedar en una fase anterior, en el sentido de, no podemos esperar un proceso de estandarización tradicional, los RFC se convirtieron en los estándares de facto de internet, y los que no llegan a ser estándares RFC, lo anterior se llama directamente draft, como la palabra borrador en inglés, entonces aquí tenemos los RFC, que te especifican, pues cuál es lo que era, un obsoleto tal, cada vez que sale una nueva versión, explicándote cómo funciona internet, este no es el formato típico, ¿dónde caray está el contenido? ¿Qué me suena a eso del W3C? Aquí. ¿El W3C no funciona también en el RFC, en el tema de XML y todo eso? Pues puede ser W3C, pero es más que, esto es un, el consorcio de, sí, pues mira, más probablemente, tiene todo el sentido, es el consorcio, claro, que define la web, claro, es que está internet y está la World Wide Web, lo que pasa es que tecnológicamente, la World Wide Web trabaja más a alto nivel, son los que definieron la web semántica, y estas cosas, HTML, pues supongo que también, supongo que también sería el tercer organismo, claro, los otros serían el IEQ más a medio nivel, y el la, no, pues ahora no lo tengo claro, pero bueno, serían esos, los más relevantes en estos ámbitos, y este es el formato típico, ¿no? que aparece así en, esto es, claro, esto, es que esta gente es muy purista, o sea, hay que hacerlo en ASCI, a la vieja escuela, de hecho con ASCI Art, siempre cuento la historia, mira, la anécdota que queda aquí, del como era, RGC, IP, Uber, esto, todos los unos de, de hecho tiene página en internet, pero este es el original, IP sobre paloma mensajera, con calidad de servicio, esto es un concepto, esto es un concepto técnico, aunque parezca una traducción literal, Quality of Service, y tiene aquí su pequeño ASCI Art, de como ponerle un paquete IP, a una paloma mensajera, pues esto, esto es oficial, quiero decir, esto es oficial, porque tiene un cierto sentido, y lo suelo usar como ejemplo siempre, que es el sistema de capas en internet, porque es importante el sistema de capas, porque es verdad, tú te puedes extraer de lo que se hace por debajo, tú si quieres meterle un paquete IP, a una paloma mensajera, y recibirlo en otro lado, y volvérselo a pasar al ordenador, puedes, no tiene sentido, pero puedes, estos los publican todos los años, en el April Fool, el 1 de abril, que es como nuestro día de los inocentes, bueno, y después de toda esta disertación divulgativa, volviendo al tema del email, entonces, bueno, habíamos jugado con eso, que hay distintas maneras de hacer, pero cuando queráis ser puristas sobre algo, pues siempre está bien, recordad que existen, consultar los estándares, volviendo a ello, pues este vemos que es menos estricto, porque yo creo que esto, de poder permitir solo un carácter entre aquí, y un carácter aquí, me parece que no, vale, y entonces, pues esto ya está, error, vemos que funciona, aquí ya no me acuerdo que puse, pero creo que tenía 7 en vez de 8, y ahora a ver, ahí estamos, acceso correcto, logout, funciona, bueno, es una versión más, ya no nos da tiempo a hacer más fantasías, pero por lo menos, pues vemos state flow, cuando es útil, cuando no, hay que hacer más ejemplos, yo para aclararme, necesito hacer varios proyectos más, empezar a hacer proyectos grandes, para empezar a encajar esto en mi cabeza, y verlo claro, a ver, al margen de leer las recomendaciones oficiales, y tal, pero yo creo que aquí en este punto, yo también necesito, empezar a bregarme con aplicaciones grandes, y ahí creo que llegamos, realmente sí que hemos exprimido bastante el curso, porque al margen de ver, navegación y, o sea, paso de parámetros, que será una chorrada, y sí, los otros elementos gráficos, date picker, para elegir fechas, hay cosas que ya te vienen muy montadas, para elegir fechas, horas, mejores, pues algunas cositas que vinieron por ahí, pero bueno, que eso es ver el tutorial, y una vez estamos finalizados con Compose, no es tan interesante como, aquí es donde empieza la chicha de programar de verdad, para meterse en más cosas, entender con rutinas, tocar flows, inyección de dependencias, porque todos los ejemplos serios, están con inyección de dependencias, hay mucha fantasía, bueno, a ver, lo que pasa es que lo estamos usando de maneras muy sencillas, pero precisamente la gracia, claro, ahora claro que procede la pregunta, vale, y esto, ¿por qué es distinto de lo otro, y cuándo usar uno, cuándo usar el otro? Pues porque no hemos ido, no nos hemos ido a los casos que fundamentan su uso, ¿por qué se ha creado esto? Pues para otro tipo de cosas, lo he dicho, para cuando tú recibes un mensaje, pero eso, la mensajería creo que es lo más claro, tú normalmente tienes un único elemento, mutable state, que es el último mensaje, y recibes asincronamente, desde la capa de datos, cuando te llega otro mensaje, modificas ese mutable state flow, y creo que puedes mantener una transformación, que guarde una referencia con la anterior, y ahí es donde podríamos gestionarlo del pico, esto se debería poder simular, y me queda ahí también como, pues si hubiese tiempo, en lo que queda de curso, pero a ver, pues me queda ahí como cabo suelto, de intentar hacer ese ejemplo, con state flow, intentar conseguir eso, que los picos cobren sentido, y que no estén, mapeados directamente desde datos, como lo hice la otra vez, ese proyecto nos quedó ahí, me quedo sin actualizar, seguramente lo veo, y lo pongo patas arriba, bueno, bueno, hicimos lo que pudimos, bastante, en bastante jardín nos metimos, vamos a crear una rama nueva, como la llamo, pues state flow, de hecho no sé si tendría mucho sentido, el state flow en la otra, en la que descargo todo esto, ahora vemos un momento, creo la rama state flow, añado todo, comiteo, ahí debería estar, y nada, por echarle un ojo ya, antes de irnos a la otra, aquí hice una variable, en la que, bueno, volví hacia atrás, y cambié a, de, como se dice, desacople, quité aquí, user reposito, y dejé aquí solamente, logged user, y login error, digamos que es como, considerando que estas son, las dos únicas, variables, de estado de la aplicación, principalmente, esta, ya lo de login error, ahora que lo veo, pensé que lo había dejado allí, login error, ah no, perdón, no, claro, siempre me olvido, siempre me confundo, con la validación del, del botón, la validación del botón, sí que está acoplada a login block, login error, y login user, son las dos que vienen, de, el otro lado, y de hecho, login error, se podría considerar, que deriva de login user, porque en cierto modo, cuál es el problema, volvemos a, estos también, esta también valdría, esto es la misma historia, que explicaba antes, login error, depende del estado anterior, es, funcionalmente dependiente, de, el estado de login user, y el estado anterior, de login user, tú sacas login error, en función, de qué valía login user, y qué vale ahora login, de hecho, cuando la cambiamos, es porque cambiamos previamente esta, de manera que yo creo que aquí, se podría usar una de las transformaciones, state flow, sobre esta, y podría ser un ejemplo, de su uso, a ver si, bueno, si sacase tiempo, que va complicado, la verdad, estas semanas, por aquí engañarnos, aún tengo que diseñar el examen, al viernes, viernes que viene, ¿no? sí, pues, pero bueno, pues ahí quedan estas dos cosas, si alguien que se venga muy arriba, no creo que todo el mundo tiene exámenes, hace algo de esto, que comente, y nada, y entonces aquí queda, app content, que solo paso estas dos, sin más, aquí recibo como parámetros, uy, email y password, de hecho, ya no los, ya no los, es claro, en la otra, esta función, la de, perdón, ah no, el login error, sí que lo recibo aquí, el estado, on login, que es una lambda, yo llamaba on login, email y password, ya estaban en el bimodel, aquí los tengo que recibir como parámetros, pero claro, aquí tengo que solo recibo estas dos, y estas dos están aquí, y solo tengo estas dos variables de estado, y el resto son modificaciones sobre esta, aquí me queda, de hecho, moví también estas funciones aquí, ¿por qué? porque aquí en enable, ya pongo directamente, hago directamente la validación ahí, sin más pasos intermedios, bueno, para mí el código queda más sencillo, así, y esto es más reutilizable, a ver, más reutilizable, sí, en este caso sí, se podría meter también perfectamente una capa intermedia aquí, de state hoisting, de estas dos variables, o eso, o ya pensar en dos view models, no sé qué pasaría, cuando tienes que tener, un view model, claro, ahí es donde están las dudas, a tener también la pregunta de Marcos, ¿qué pasa si tienes una aplicación con muchas screens, que comparten lógica, con un view model que sea común, y aún así tienes estas partes pequeñas, ¿puedes tener un view model para cada parte pequeña, y luego un view model de más alto nivel compartido? Sí, entiendo que sí, entiendo que sí, y ahí es donde tendrá sentido el recibirlo, instanciarlo varias veces, no lo sé, pero lo he dicho, es el punto en el que hay que ver más ejemplos, esto también se aprende un poquito, hay que probarlo, verlo, jugar, hacer las distintas versiones, y sacar conclusiones. Muy bien, pues nos quedamos ahí.